Estamos acá con los más chiquitos, con la escuela de cadetes de nuestro cuerpo de bomberos. Lucrecia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, contale un poquito a la gente cómo vienen trabajando, cómo está la escuela de cadetes de Arenales. Bueno, buenas noches para todos. La escuela de cadetes está compuesta por 13 chicos, faltan dos o tres nada más. Hemos tenido capacitaciones todo el año, de los cuales ellos han venido muy contentos. La última fue en Rojas, de tres días, que nos fuimos en Carpa, todo en campamento, que lo han pasado muy lindo. Así que una experiencia muy linda trabajar con los chicos. La verdad que un orgullo para todo el distrito, de cómo vienen trabajando. La verdad que esto es un semillero, como se suele decir, de futuros bomberos. Sí, la verdad que sí, con un corazón muy solidario, siempre con ganas de trabajar. Este año han trabajado vendiendo muchos numeritos, de los cuales se han vestido, que tienen su propia ropa. Así que muy contenta. Bueno, esperemos que esto siga creciendo. Y como decíamos también con el presidente, con el jefe, esto es algo que se hace a pulmón y es algo que se hace, digamos, son bomberos voluntarios. Exactamente. Y ellos lo entendieron muy bien. Están siempre colaborando y esforzándose para tener sus propias cosas. Le deseamos lo mejor. A seguir trabajando y vamos a ver si alguno quiere hablar, alguno quiere mandar algún saludito, se quiere presentar. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Catalina. ¿Y por qué eligió ser bombera? No sé. ¿Por qué viniste a la escuela de cadetes? No sé. ¿Amigos? Sí, los chicos los repartieron, o sea, los dijeron en la escuela y vine cuando nos dieron la... o sea, cuando nos... la primer clase como que me quise quedar y... ¿Querés mandar algún saludito? A toda mi familia de mi hermana que no vino porque no tenía ganas. A ver, ¿alguien más? ¿Usted? Bueno. A ver, Hernán. ¿Por qué elegiste ser bombero? Porque me gusta la forma de ser voluntario y ayudar a las personas. ¿Y hace mucho que estás en la escuelita de cadetes? Este año. ¿Querés mandar algún saludito? A mi familia. Bueno, gracias. Feliz año a todos. Y gracias por estar. Salud.